Hola amigos, hoy vamos a hacer nuestro horario de estudio y para esto tienes que tener a la mano tu temario nuevamente y ya hayas checado tema por tema los temas que se te hacen muy fáciles, los temas que desconoces o los temas que son difíciles y ahora sí, comenzamos me están vendiendo muchísimas cosas del 15 de septiembre, ya estamos en unos días yo voy a ir hacia el centro de la ciudad y mientras llego hasta allá quiero contarles algunos puntos importantes del examen sobre todo aquellos que es la primera vez que van a aplicarlo esto es como muy básico pero es importante que sepas que tu examen va a tener 120 preguntas y vas a tener solamente 3 horas para responderlo el examen está dividido en 4 áreas, área 1, 2, 3 y 4 dependiendo la carga de tu elección me gusta mucho como se ve la ciudad, ahorita está toda tricolor una recomendación muy importante es que llegues a la hora que te citan, si puedes 15 minutos antes para que puedas alcanzar una silla con su mesa si no te van a dar una tablita para que hagas el examen y es muy incómodo y ya estamos aquí en el centro, ya están los preparativos supongo cuando veas este video ya habrá pasado pero quiero mostrarles como se ve antes del grito de independencia desde ese balconcito que es el palacio nacional es donde el presidente da el grito de independencia o el grito de dolores ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que después de unos 10 minutos te comienzas a dar cuenta de que son muchos temas y de que desconoces bastantes entonces no te desanimes y sigue hasta el final una vez tengas listo esto va a ser mucho más fácil hacer un horario de estudio ya que vas a saber las materias en las que realmente andas muy mal otra cosa que vamos a hacer es a todas las que marcaste en color verde vamos a darle un porcentaje de conocimiento es decir, ¿qué tanto sabes del 1 al 100%? por ejemplo, teoría celular no sé, si sabes un 90% del tema se lo apuntas descubrimiento de las células igual le puedes poner, no sé, un 80% tú sabes qué porcentaje de conocimiento ya tienes de ese tema formulación y postulados de la teoría celular un 100% esto es con la finalidad de darle un repaso general a todos los temas que ya conocemos porque uno de los mayores errores es no volver a hacerlo y cuando tenemos preguntas de esos temas en el examen son las que tenemos mal también es importante tomar en cuenta la estructura del examen que te corresponde esto es importante para que sepas cuántos aciertos te piden por materia ya que cada área te evalúa de diferente forma ya teniendo en cuenta estos datos ya podemos crear un horario debes tomar un día de descanso por lo menos yo dividí el temario en dos difíciles en la parte de arriba color negro y fáciles en la parte de abajo color rojo y azul yo quiero presentarles mi horario de estudio que quedó de la siguiente manera voy a estudiar tres veces a la semana la materia que me piden más aciertos en este caso es matemáticas ya que requiere mucho esfuerzo porque son muchos temas requiere mucha práctica y requiere mayor dedicación porque hay que estar repasando las fórmulas dos veces a la semana voy a estudiar la materia más difícil en este caso a mí se me complica mucho español un día a la semana se lo voy a dedicar a todas las materias que para mí son fáciles y que simplemente tengo que repasar el día sábado lo elegí como el día de mi descanso y dos meses antes lo voy a utilizar para hacer exámenes muestra y exámenes similacro física la dejé para el domingo ya que es una materia que también requiere mucho esfuerzo y literatura es una materia muy sencilla así es que por eso las dejé juntas y de esta forma es como yo voy a estudiar este tiempo tú puedes crear tu horario de estudio que se adapte a tus necesidades y a tus conocimientos pues espero te haya gustado el video de esta semana recuerda suscribirte nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!